A ver chat, alguno de los clásicos que hemos jugado en antaño Ah, un muy gordai puede ser Justo más, a ver Yo tuve una banda de estos, boludo Bueno, siguiendo temática animales, yo soy el... El cabro Vos faltás, gordo Pero, Sari, vos sos el doctor, te pusiste asesino Si, dice Sari Rodríguez No, no soy doctor Bueno, viste, listo, claro, ahora va con el doctor Y si no lo estaba poniendo, boludo ¡Vamos! El multato lo debe hacer, tour mode Ah, no, eso era solamente con la flecha y... ¿Se murió Sari ya? Muy bueno Sí, porque no entendía ¿Por qué te morís? Uy, ¿ahora chatá? ¿Por qué me morí? ¿Qué hay que hacer acá? Me morí Ah, porque no me estaba moviendo Hay que moverse, Sari ¡Oh! ¡Está madre! No puede salir No, este perdí ¡Vamos! ¡Rosa, puta de mierda! ¡Uy! ¡Puta, este es muy rápido! ¡No! ¿Y ahora, Sari? ¡Chau, Sari! ¡No, boludo! ¡No tengo tu habilidad! ¡Es obvio que iba a perder, idiota! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy, pero qué hijo de puta! ¡Igual gané! ¿Qué pasa, Sari? ¿Uy, ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo tiro? ¿Cómo tiro? ¡Hijo de puta! ¿Cómo se tira? ¿Cómo se tira? Con la hora de pasar ahora, creo Con la hora de pasar ahora No, bueno ¡Ay, me morí! No sé qué pasó No, gordo No, gordo No, gordo Me toca ¡Ihhh! ¡Tarado! ¡Uy, ahora qué! ¡Ay! ¡Buena con eso! ¡Buena con eso que rebota! ¡Ugh! ¡No, bueno! ¡Escúchala, escúchala! ¡Ay! ¡No! ¡La puta! ¡No! ¡Aaah! Está bueno moturo, ¿eh? Vos vas, Ori ¡Ay, bien difícil de más! ¡No! ¡No! Que veamos el skin contentamente Nadie sabe quién es quién Se queda del piso, muchacho, ¿eh? ¡Bebé! ¡Sale ahí! ¿Cuál soy yo? ¡Ah, el azul! ¡No, me he perdido! ¡No, pero! Muchachos, pónganlo un poco de onda ¡Uy, este es buenísimo! Este es genial Y va con el piso que mata, ¿eh? Ah, bueno, nada, pero yo hable Pero no sé, boludo ¡Buena, la bola, la bola! ¡No, la bola! ¡What the fuck! Déjame ganar una ¿Qué? ¡No! ¡No! Soy malísimo en este todo, güey ¿Ya está, no? Muy bien Ni me bufé porque ni siquiera fue una competencia esto A ver si se me cambió Una semilla Eso quería ser yo una semilla linda ¡Blo menos! ¡Hijo de puta! ¡A sabri! ¡Te tienes que mover igual, pelotudo! ¡Si no te quedás quieto! ¿Y cómo me muevo si muevo el...? ¿Y tenés que explotar en el co... ¿Tenés 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 que explotar en el co... ...y moverte? ¡Ay, qué estúpida! ¡Para, gordo! ¡Vive y de mierda! ¡Sigue acá! ¡Tarán! ¡Tarán! Este cuando te chocás con alguien se hace la bomba O sea, lo que hay que hacer es chocarte con alguien Y evitar que te tire para atrás No, no La concha, ¿no puedo salir de acá? ¡Ah, tengo doble salto! ¡Claro! ¡No, Sabrina! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Toma, puta! ¡Tos un pelotudo! Este es bueno, ¿eh? Si vos estás parado arriba de lo verde, Pierro, no hace falta que te muevas Toma ¿Cómo disparo? Saltá y... Saltá y abajo... Toma, vos también No, mejor ni jugar No, pensé de revivir ¡Ah, no, no! ¿Qué pasa, Sabri? ¿No te gusta perder, puta? Este es bueno, es como el... ...el hus-hus de la bomba ¡No te voy a ser, bro! ¡Venga, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡La concha de tu mami! ¡Hijo de puta! ¡Conchú del orto! Este me gusta, este me gusta La que real me gusta ¿Será la cola? ¿Y esto? Este ¡No! Sí, que no Acá se le rompe la cabeza ¡Ay! Ah, claro O sea, si voy a apretar arriba En lugar de... 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 De saltar ¿Cómo? Yo fui para abajo ¿Cómo? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó tan rápido? Este es bueno Este es muy bueno, bro Sí, ¿y ahora con los codos invertidos? No sé ni cómo morir ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Qué puta! ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Y ahora cómo disparamos? ¡Uy! Decimos en el... ¡Uy! Bueno ¡Uy! ¡La concha! ¡No! ¡No! ¡Pelotudo! ¡Idiotas! ¡Qué culiado! ¡Oh, este es bueno! Acá no hay como escapar Por más que te vaya para el revés No puede ser ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Hasta luego este! ¡Ah! ¡No! ¡Esploté para el carajo! ¡La puta! ¡Calla, ahí está! ¡No lo veía, boludo! Dos puntos pelotudas Y gano Dos puntos y gano, estupi Vení, vení, vení ¡Vení, vení! ¡Qué gordo penero! Y este va para Sabri ¿Pero por qué te quedaste saltando, Sabri? ¿Por qué eres un imbécil? ¿Por qué eres un imbécil? No, a veces ya no me da el sello, es verdad ¿Sabri pariste? Yo me divertí, no me importa ¡Mira, nivel 51! ¡Uy, caja! Soy nivel 51 Vos, Sabri, ¿qué nivel sos? Tres ¡Qué bueno! ¡Dead Touch! ¡Dead Play, Scank! ¡Killotter Touch in them! ¡Los jugadores muertos! ¡Ah! ¡Los muertos! ¡Ay! ¿Para qué lo puse? Y Sabri vivió muerta Me va a matar cada rato No, le rean la puta que la parió ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Moriste? ¡Felicidades! ¡Tu primeros 5 puntos en 32 partidas! ¡Pelotudas! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, Sabri, sacale fotos Sacale, 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 saco, saco, saco Dale, dale, saco fotos Dale, dale, saco fotos al más pelotudo del año Dale, dale ¿Cómo sos tan violenta, Sabri? Ahora te van a llamar para los Slam, ¿viste? El temio al más pelotudo del año Juan Pablo ¿Es para mí? ¡Es para mí! ¡Vamos! ¡Sí! Y el más pesado y pelotudo Dale Loco, hay mucha violencia en tus palabras, ¿eh? Y la verdad que sabe que me duele que hables así de mí Me duele ¡Ay, pulvísima! ¡Gané! ¡No! ¡La mira toda! ¡Pelotudo! Ahora te quiero ver la radiación estúpida ¡Ah, ya se murió la radiactiva! ¿Qué? Te maté ¡Ay, Sabri me viene a matar, boludo! ¡Te voy a matar, Sabri! Anda a matarlo al gordo si no querés que gane, boluda Me equivoqué, boludo ¡Ay, Sabri siendo Sabri! Ah, bueno No llego ¿Sabes que lo peor es que Sabri no puede subir? No puedo subir ¡No saben subir! Perdón, Pedro, te juro que no te quería matar a vos, boludo Me equivoqué No, te lo juro ¡Ay! ¡Ay! ¡No, la concha de tu vieja! Ah, te pensé que no te iba a matar, Salito, ma, puta ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No, la concha de tu vieja! ¡Qué juego de mierda! No sé que te reís ¡Ay, Sabri, Sabri! ¡Te meneo! ¡Te meneo! ¡Te meneo! ¡Te meneo! ¡Te meneo! ¡Ah, adentro! ¡Cómo quema! ¡Dale, Sabri! ¡Que ya pasaron los 20 puntos! ¡No! ¿Ya sale ese frío ahí abajo? Porque no tenés puntos ¿Cómo se nota que Sabri nunca se hizo una herida profunda en la piel? Porque no tiene puntos ¡Ay, me morí! Podría dejar de hablar tanto, ¿no? Y jugar un poquito más, pero tú y todo A Sabri le dije envío y me dijo directamente truco Porque no tiene puntos ¡No! ¡Es insoportable! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Después no venga acá! ¡No, con nada! ¡Nada! Le dije falta envío y truco Me dijo paso el primero y quiero el segundo Porque no tiene puntos ¡Y ni siquiera me tocó! ¿Quién me queda? ¿Sabri nomás? ¡Ay, quedaba! ¡Uno más, Sabri! ¡Uno más y nos jugamos más! Sabri, Sabri, uno más Sabri, uno más y nos jugamos más ¡Uno más! Última y prometo Última y prometo no me unfarme No me río No, nada Vamos, vamos a Sabri Dale, dale, ¿qué te gana? Dale, dale, ¿qué te gana? Dale, 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 ¿qué te gana? Vamos, eh Que sea full de jajas este, eh Este es un pastillo nuevo, eh Cero descanseros Cero descanseros Salto fantasma, ese Ese me gusta, eh Me gusta, me gusta ese Este es muy troll Porque cuando alguien se mueve de costado Hace saltar a otros A otros O sea, que uno O sea, a mí me está haciendo saltar como un pelotudo ¡Qué culiar! ¿Y ganó? No puede ser Sí Vamos, sale, dale, sale Ahora te toca a vos Ahora te toca a vos Dale, ahora ganamos Ahora ganamos No me van a saltar, hijo de puta No hizo nada Nada Te estoy viendo, idiota Dale, dale, sorry Esto es fácil Porque acá si alguien cae en mi dirección Te hace, te hace, te hace ganar Vamos, sale, vamos, sale Y pasa la, 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 la tuna Y el pierro Pero el objetivo lo cumplimos ¿Qué objetivo, perdón? No, nada, disculpa Ah, nada, disculpa Ah, no es saltar, gracias A mí me saltar La concha me cae ¿Qué onda, Sabri? Qué concha de su tía, bolos Se van a derromper el teclado a la mitad Te lo juro Tranque, dale, Sabri Esta la va a ganar vos Esta va a ganar vos Hoy ganás, hoy ganás Sleep behind a deadly train Uy Dejás un rastro de la muerte Cuando vas por atrás tuyo Ay, ay, ay ¿Por qué me morí? Ay, toqué el rastro de esta estúpida Ay, qué suerte Sabri, esta la ganás, eh Esta la ganás Acuérdate de mis sabias palabras Esta la ganás La concha La concha de tu vieja Uy, Godgan con rastro Boludo, el rastro es súper hardcore Ay, sigue estando el rastro pelotudo Este PC no estaba más Boludo, era para el juego recién Ay, cómo les cuesta pegarse pelotudo Es como jugar a la vigorita, boludo No Ay, salvaste, boludo ¿Cómo es para abajo? Sí No La concha de tu Es que me muevo despacio, boludo No, sos un tarado Ay Sos un tarado Che, el que gana, gana El que gana, gana El que gana, gana Y es el de la bomba Y yo estoy lento Chao, tráete al pijador La ganás, Sabri La tengo yo, la puta madre No, no, no quiero, no quiero perder No quiero perder Porque siempre pierdo No, no quiero jugar más No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Qué fácil que es este juego, Sabri, una mala de mierda Qué fácil Muy regalado Nivel bebé Nivel insignificante Sos muy mala Perdedora Canalla Malandra Malaria Última de perfecto No me farmé No me río No, nada Este es un pastillo nuevo, eh Cero descancero Cero descancero Teniendo todas las de perder Perdedora Estupidina No, no, no Lo traje a la que estaba en esa ronda, chabón Ay, Sabri Qué malaria ¿Qué querés que haga? Decime Vos te querés mudar de Concordia, ¿no? ¿Sabés a dónde vos te podés ir a vivir? ¿A dónde, a ver? A Malasia Como vos, pelotuda ¿Qué querés que haga?